Continuamos gente, capítulo número 8 de Boku no Giro. Sí, de Boku no Giro, el 21, ¿no? Subí. Claro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Y aquí es donde te preguntan, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve tener los poderes si no es para salvar a alguien? O sea, si no tienes el permiso, ¿para qué? Es por así decirlo, inútil, ¿no? Pero a ver, obviamente tiene que hacer todo legal, ¿no? Obviamente. Es como ahorita. Si tú dices, mira, es que tengo un arma y puedo defender a la gente. A ver, no puedes ir, ¿sabes? Entonces, vale, entiende. Y es que, ¿de qué? ¿Todo legal, guiño, guiño? No, claro, 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 tiene que ser legal. Ahí élita está escuchando, ¿eh? Y mi melón no me dio. No te lo dieron, ¿eh? Las arelas están parando, pero bueno, no sé totalmente de la que va a ser la situación. Ya ves. ¿Habrá secuelas, loco? ¿Habrá secuelas, loco? ¿En el brazo? Sí, ves. Va a ver, se cuelan solamente cicatrices Más del 80% de su poder Frenes y claro Frenes y claro Sin poder usar los brazos Cota Escucha bien, eh Si yo hasta le tengo bajo los odios No es loco porque se escucha muy alto Mejor sin hijos Creo que va a ir, eh Un saludito Elías, bienvenido Te mantojo una manzana Es una manzana lo que está comiendo No tengo manzanas Pero si quieres Ya ves Headshot, ok Headshot Número de 10 Número de 10, perdón Gang orca La orca gangsta Gran Torino White pussycats Tigre Cub win Meet the empty lady, ok Psycho Psycho No, no, no No, no No, no Va a ir, no Supongo No sé Pero es que Ida escuchó, ¿no? Supongo que va a gustarle a los maestros No, no Ida escuchó, ¿qué te has visto? En mi Ida escuchó, ¿qué te has visto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Se van a vestir, ¿no? 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 Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que es lo que esperan, ¿no? Este canal de Twitch no lo tenía, tiene años. Lo que pasa es que no me hacía esto, ¿sabes? Sino que hacía gameplays. Y luego lo dejé porque me iba mejor en Facebook. Y ahorita me va mejor aquí, ¿sabes? Más que nada por el copyright. Continúa aquí. En Facebook ya empezaban a meter el copyright. Así no había copyright en Facebook. Pero luego lo empezaron a meter, Iba. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Te imaginas que tira Sería un perrón, eh? Ah, vaya, justo eso Es lo que decía Vaya ¿Te imaginas que tira?